Gilda, muchísimas gracias. Escuelas, colegios de América Latina, es un placer estar con ustedes en este evento Escuelas Memorables. Me siento muy honrado de poder compartir con esta maravillosa audiencia y con todo este equipo y staff que ha organizado este maravilloso evento. Espero que esta plática que compartiré con ustedes les agregue valor y sobre todo les ayude a inscribir más. El día de hoy a mí me tocó la gran fortuna de hablar de tres puntos clave para inscribir más. Y este tema es muy interesante y entraré en él no sin antes compartirte un poco acerca de mi biografía. Como ya lo habrán mencionado, yo soy Rafa Agüero, ya tengo más de 15 años trabajando con instituciones educativas apoyándoles a incrementar la matrícula. A través de la empresa CAPTE Estrategia Educativa hemos diseñado diferentes estrategias de marketing tradicional y marketing digital con el fin de apoyarlos a ustedes a lograr sus objetivos. Así que pueden sentirse con la confianza de que quien hoy les va a hablar ya tiene algo de kilometraje recorrido para poderles hacer vivir una buena experiencia y sobre todo brindarles información que les agregue mucho valor. ¿Les parece entonces si comenzamos? Bien, el propósito es muy claro. Como lo dice la conferencia, quiero compartir algunos aspectos que son muy importantes que tomen en cuenta si desean lograr de manera más sencilla y sin tanta complejidad los resultados de captación de alumnos. Así que este tema es muy importante. La información que les voy a decir considero que va a ser muy valiosa y a lo mejor a algunos de ustedes les hará mucho sentido porque a lo mejor ya están trabajando en esa dirección o quizás para otros de ustedes sea un tema completamente nuevo en el cual podrán poner especial atención. Lo que es muy importante y por el cual quiero hacer mucho énfasis en esta conferencia es porque estarán de acuerdo conmigo en que los tiempos han cambiado de manera brutal. Es decir, cuando hablamos de este cambio, si nos referimos a cómo era en el pasado la educación, seguramente habrá colegios, entre los que hoy nos escuchan, que tendrán quizás más de 10, 15 años, 20 años, 40 años de haber sido fundados. Y muchos de ellos, quizás los más longevos, estarán de acuerdo conmigo en que en su momento a lo mejor eran la única institución educativa donde un prospecto o un estudiante podría aspirar para irse a formar. Sin embargo, a lo largo del tiempo las cosas han cambiado radicalmente y hoy el ecosistema educativo luce de esta manera, díganme si no es cierto, competencia por todos lados. Hace algún tiempo en una investigación que hicimos a un kinder muy reconocido de nuestro país, logramos identificar nada más 71 kinders de competencia a un kilómetro a la redonda. ¿Puedes creerlo? El director de la escuela se jalaba los pelos diciendo, ¿cómo es posible? ¿En qué momento creció tanto la competencia? Y la realidad es que muchos de nosotros hemos sido descuidados en atender nuestro mercado. Pero ese no es el tema principal. Al final del día lo que te quiero decir es que a lo largo del tiempo el mercado se ha hecho cada vez más complejo. Y ni qué decir ahora que esta pandemia nos sacudió y paralizó prácticamente al mundo entero. Lo hizo más complejo. Lo que es importante de esta complejidad que estamos marcando en el eje horizontal es que empecemos a ver que en el eje vertical a mayor complejidad, mayor necesidad de desarrollar estrategias de marketing que estén acordes a la complejidad del mercado. Un colegio muy reconocido que era una leyenda urbana acá en nuestro país, decían que las señoras, más tardaba el ginecólogo en decirle, señora felicidades está usted embarazada, cuando la señora se paraba y salía corriendo directamente al colegio para ponerse en la lista de espera. Eso decía la leyenda urbana. Tuve la oportunidad de conocer al director de marketing y de admisiones de este colegio y qué crees. Me dicen, Rafa, eso quedó en el pasado. La competencia ha crecido tanto que hoy nos estamos viendo obligados a cambiar radicalmente nuestras estrategias para atraer a los alumnos que hoy atraíamos con mucha facilidad. Entonces, esta complejidad seguramente muchos de ustedes la están viviendo, pero va a ser muy sencillo y manejarla si consideramos algunos aspectos fundamentales. Hoy quiero hablarles puntualmente del FONEL, el famoso embudo. Y este embudo, como lo pueden ver, es solamente una metáfora de cómo a veces medimos en los equipos comerciales de distintas empresas o las distintas áreas de mercadotecnia, el proceso por el cual pasa un prospecto quizás de ser un completo desconocido hasta convertirse en un alumno. El correcto control, manejo, dominio y conocimiento de nuestro FONEL nos va a ayudar de manera importante a lograr nuestros resultados. Así que, fíjate bien, porque dentro de este FONEL que vamos a hablar ahora es donde te voy a hablar de tres puntos claves que nosotros debemos controlar. Y el primer punto clave que quiero dejarte en mente y que por favor no eches el saco roto es integra cada etapa de tu proceso de admisión en el embudo. El paso a paso que da un prospecto de ser desconocido a inscribirse, ponlo dentro de tu embudo. El no tener una etapa podría descontrolarnos todo el resultado y ahora te lo voy a compartir con algunos casos reales que tengo para ti. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del embudo, haciendo énfasis muy puntual en una estrategia digital, lo primero que queremos medir son las impresiones. Si desconoces lo que son las impresiones, te diré que es el número de anuncios o el número de veces que se muestra un anuncio en las diferentes campañas digitales. Cada vez que tú ves un anuncio en Facebook promocionando a lo mejor algún curso, alguna escuela, eso es una impresión. Pero dentro de mi enfonen o embudo también debo de saber y conocer el alcance. Y el alcance me habla de el número de personas a las que fue expuesta mi anuncio, expuesto mi anuncio. Posteriormente, otro tema y otra etapa por la que pasan es los famosos clics. Cada vez que alguien ve un anuncio tuyo, seguramente ves un botoncito con un call to action llamado a la acción para que la gente le dé clic y ponga información. Esto también debe ir dentro de nuestro embudo. ¿Por qué? Porque después de los clics empezamos a ver lo que son los leads. Leads es igual a pistas en su traducción, más natural. Sin embargo, leads es reconocido para todos como un prospecto. Es decir, una persona que ya demostró un cierto interés por conocer más acerca de nuestra oferta educativa. Posteriormente, dentro de este funnel y estas etapas, cuando ya tenemos el lead, algo que es muy importante y que quiero que tengas en cuenta es la contactación. Es decir, alguien recibe el lead, lo contacta y entonces sí ejerce una acción donde lo que yo sugiero muchas veces es que el prospecto sea invitado a una cita a nuestra institución. Va a ser muy común que algunos de los que digan, sí, yo sí quiero ir al colegio y conocerlo, que nos dejen plantados. Esto es natural, ¿vale? Por eso también va a ser muy importante identificar las asistencias reales que tengo a la institución y entonces sí a partir de ahí el número de alumnos inscritos. Mira todas las etapas que hay que medir y cuantificar y vamos a hablar en breve de la relevancia de cada una de estas. Incluso te voy a compartir algunos datos numéricos que te van a dar una referencia de lo que puedes aspirar en tu colegio. Si estás por encima de estos números, felicidades, estás haciendo un extraordinario trabajo y se puede aún mejorar. Si estás por debajo de estos números, ya sabes la tarea que tendrás que realizar para poder alcanzar los resultados mínimos que se esperan de tu institución y entonces sí, lograr tus objetivos. Por lo pronto quiero que veas las diferentes etapas que componen un embudo, ¿de acuerdo? Ahora bien, déjame te comparto que dentro de estas etapas lo que quiero que quede muy claro como número dos, como punto clave, número dos es controlar los números. Ya tienes las etapas, cada una de esas etapas que ya mapeaste en tu embudo tiene una cifra que te va a dar una referencia de lo que está pasando realmente en tu institución a lo largo de este proceso de admisiones. Volvemos a compartir la información de las diferentes etapas que ya habíamos conversado anteriormente, pero aquí en este punto quiero que tengas hoy la referencia de el porcentaje de conversión que debería de haber entre un clic y una impresión. ¿Ok? Un clic y una impresión. Porque aquí es donde vamos a empezar a medir los resultados. Se dice que una campaña efectiva debería de producir entre el 2% y el 4% de clics en base a las impresiones que se generaron. Pero posteriormente, ¿cuántos de esos clics realmente se convierten en leads? Y también de la misma forma se dice que entre un 2% y un 4% puede ser un número óptimo. Ahora bien, ¿qué es importante a partir de esto de los leads? Cuando cae el lead, ya entra tu equipo de admisiones en un trabajo directo. Quiero que al menos tu equipo de admisiones tenga claro que debería de contactar por lo menos al 80% de los leads. Ese es el número, método, referencia que te doy para que puedas compararte y ver realmente dónde estás parado hoy. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, cuando tú haces esta contactación, lo que esperamos es ejecutar una acción, como lo había comentado anteriormente, que es muy puntualmente generar una cita. Y yo esperaría que al menos de ese 80% de contactados, un 60% acceda a tener esta cita. Es común, como lo habíamos mencionado, que algunos no lleguen o tengas que reprogramar su sesión de admisiones. Pero por lo menos esperaríamos una asistencia efectiva del 60%. Para después asegurar que de esos que sí asistieron, al menos logres inscribir el 50%. Aquí ya tienes las etapas del embudo. Puedes empezar a registrar las tuyas. Y no te preocupes, de verdad, créeme, es más común de lo que te imaginas que muchas instituciones educativas no lleven estos registros o lleven solamente pedazos de ello. Lo que quiero ahora es, no te agobies si no lo llevas al 100%, pero que empieces a darte cuenta quizás de lo que estamos perdiendo por no ser quizás un poquito más exigentes y disciplinados en poder controlar la información numérica que nos está arrojando nuestro colegio, nuestro proceso. ¿Ok? Espero estarlo logrando. Así que voy a continuar con lo que tengo preparado para ti. Estos porcentajes que se dan entre etapa a etapa se llaman tasas de conversión. Y es muy fácil, por ejemplo, si tú ya sabes que el 50% de los aspirantes que asisten al colegio se inscriben, entonces tú ya podrías saber cuántas asistencias tendrías que provocar si quisieras inscribir 100 alumnos. Es claro, ¿no? Tendríamos que provocar 200 asistencias con la tasa de conversión del 50%. ¿Te das cuenta que cómo conociendo estos datos y las tasas de conversión podrías planear de mejor manera los números que necesitas atraer para lograr tus objetivos? Bien, espero que lo estemos logrando y que esta información esté siendo de utilidad. Porque ahora quiero compartirte algo que es muy importante. Este es un ejemplo de un colegio. Es un colegio real. Te diría que este colegio, en los puntos de impresiones, alcance, clics y leads, fueron los resultados reales. Si este colegio se hubiera pegado a las cifras que te acabo de dar con anterioridad, podrás darte cuenta en cada etapa los números que habría de convertir. Incluso podemos darnos cuenta que este colegio, particularmente, con los números que tenemos de referencia, deberían haber escrito 120 alumnos. Sin embargo, triste historia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta lo que fue el escenario real de esta institución, entre los leads y las citas, perdimos el control de los contactados. Esta institución tuvo 534 leads y solamente generó el 11% de citas. ¿De acuerdo? Un número completamente diferente a lo que realmente debería de haber generado, que hubiera sido 402 citas. ¿Te das cuenta cómo el perder el control solamente en una etapa de tu embudo puede causar un desastre en la captación de tu colegio? Imagínate, este colegio terminó inscribiendo solamente 11 alumnos de los 120 que pudo haber inscrito. Seguramente habrá muchas variables, factores y demás, pero como bien sabemos, si no podemos darnos cuenta tomando estas referencias de dónde estamos parados, cómo podemos hacer acciones preventivas e incluso correctivas para podernos orientar de mejor manera. ¿Te gustó esta información? Espero que así haya sido porque esta es una gran referencia, ¿ok? Este colegio, imagínate, 109 alumnos. Tú solamente piensa que fueras este colegio y recuerda más o menos cuánto paga un alumno al mes por tus colegiaturas y servicios y date cuenta del impacto que la institución o esta institución en particular sufrió. El tercer punto, ya vimos dos, ¿ok? El primero, mapea cada etapa dentro de tu fone. El dos, asegúrate de controlar los números. Y ahora el tres, es decir, el tercer punto clave que quiero que tengas en mente. Que tu equipo de admisiones tenga las habilidades que necesita para inscribir, ¿ok? Ya no es suficiente con dar informes. Acuérdate cuando lo vimos al inicio. La complejidad del mercado exige estrategias acordes a esa complejidad. Y no solo eso. Dentro de esas estrategias debemos de considerar el equipo de admisiones que debe tener habilidades sobresalientes para poder inscribir. Y cuando hablamos de habilidades sobresalientes, te comentaré algunas al final, pero van más allá de solamente recibir un prospecto y darle la información como me acuerdo, como la siento, como me gusta. No. El proceso de admisiones ya no solo es dar informes. Si voy a realmente a aprender a inscribir. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué es un punto clave dentro de este fone? Te lo comento de la siguiente manera. Mira estos datos. Aparentemente todo ha sido maravilloso. Los contactados no fueron del 80%, incluso fueron un punto porcentual arriba de lo estimado. Las citas también crecieron, no eran del 60%. Aquí tuvimos el 64% de confirmación de citas. Y fíjate bien en este dato, acuérdate que en las asistencias al menos yo te estaba poniendo un 60%. Aquí llegó un 83%. Un número enorme, es decir, más aproximadamente 20 puntos por encima del mínimo estimado. Pero fíjate bien qué sucedió. Este colegio debería haber inscrito más de 50 alumnos. Solamente inscribió 16. Y es claro que este error o esta falla se debe a que la persona de admisiones quizás no tenía las habilidades y las competencias necesarias para convertir esas asistencias en alumnos inscritos. La realidad es cuando ves esto y empiezas a darte cuenta del valor que cada etapa tiene y de los números que hay que alcanzar, pues seguramente te empezará a generar cierta incomodidad o cierta motivación para empezar a moverte en esta dirección y empezar a generar los números que realmente necesitas. Está por demás decir que esta chica de admisiones ya no trabaja en este colegio porque realmente no cumplía con las expectativas que el colegio comprendió necesitaba para convertir a los prospectos interesados en alumnos inscritos. Ahora, fíjate bien en este otro ejemplo que este es un maravilloso ejemplo de un colegio con el cual nosotros hemos colaborado que tiene una extraordinaria asesora de admisiones que de hecho sea de paso ha sido entrenada con nosotros y hemos estado dando seguimiento puntual a su trabajo. Mira los datos. Te decía que de referencia el 2% o el 4% de los clics podrían convertirse en leads. Aquí, en este caso, el 27% de los clics se convirtieron en leads. Ahora bien, la conversión de la contactación de esos leads estuvo dentro del 80%. 546 de 685 oportunidades fueron contactadas. De citas nos quedamos abajo del 60% con un 46% de conversión. Sin embargo, la asistencia de ese 46% fue del 99%. es decir, de los 249 que dijeron yo quiero ir a la cita llegaron solamente 248. Y la habilidad de esta chica para poder convertirlos, inscribirlos, atenderlos bien desde el inicio, comprender con claridad lo que a cada prospecto le interesaba, atender y presentar la oferta educativa de manera efectiva de acuerdo a esos intereses y resolver algunas objeciones le permitió no inscribir el 50% sino inscribir el 98%. Es decir, de 248 alumnos o prospectos que asistieron a una sesión presencial para pedir informes, inscribió 246. seguramente como siempre me lo dicen te estarás preguntando ¿y dónde está esa chica? pásame su teléfono la quiero en mi colegio. Eso me lo voy a reservar. Pero lo que sí quiero que te quede muy claro es la importancia que tiene el desarrollar habilidades en tu equipo de admisiones. ¿De acuerdo? Un asesor de admisiones debe de tener habilidades y características especiales. Ahora bien, es muy común y no me quiero ir sin dejarte también estos datos. Es muy común que de repente la gente diga no, pero invertir en marketing digital es que no es bueno y hay mucho desconocimiento alrededor del tema. En este caso que es un caso de éxito fantástico te quería compartir que el costo por lead fue de 12 dólares. ¿Ok? De estos leads este colegio hizo una inversión de 8,220 dólares. y muchos de ustedes dirán va, es una fortuna no tengo para invertir esa cantidad de dinero. Algunos quizás como dicen en el Ecuador más pelucones podrán hacerlo sin mayor problema. Lo que es importante y quiero que veas es que inscribieron 246 alumnos con una colegiatura promedio de 240 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que esta inversión de 8,220 dólares en el primer mes se convirtió en 59,040 dólares. Al año estimando solamente 10 colegiaturas generó un ingreso de 590,400 dólares. Y en la vida del prospecto a lo largo de su estancia que estábamos estimando 6 años esta inversión de 8,220 generó 3,542,400 dólares. Y este concepto que te doy es lo que se conoce como el Lifetime Value. Quiero que lo veas una inversión de 8,220 dólares en lo que se convirtió. Y estoy seguro que si yo les dijera en este momento señores les garantizo que si me dan 8,000 dólares pueden venir en 6 años a recoger 3 millones de dólares más de la mitad de los que estamos aquí me los darían. Y este es el gran valor que a veces tiene que invertir en marketing digital si lo hacemos correctamente y si llevamos un control efectivo de nuestro embudo y de cada una de las etapas. Cada tasa de conversión tiende a buscar consistentemente una mejora. Por último nada más recordarte en este tercer punto clave que un asesor de admisiones debe de indagar en los intereses reales de su prospecto debe de tener la capacidad de conocer a detalle las características y los beneficios de tu oferta educativa y adaptarlos a los intereses de cada prospecto el tercer punto clave es que debe tener la capacidad de descubrir las verdaderas objeciones y resolverlas y de desarrollar una extraordinaria habilidad comercial. ¿De acuerdo? En este tema de las objeciones me encanta porque seguramente ustedes es muy común que me lo dicen todo el mundo me dice lo voy a platicar con mi esposo lo voy a platicar con mis papás y al final del día el prospecto se para y se va y no resolvemos ahí en este conjunto de cuatro puntos que te doy es importante que comprendas que hay mucho trabajo por hacer para desarrollar la técnica de ventas en tus asesores de admisiones entonces punto clave número uno construye tu funnel y mapea todas y cada una de las etapas por las que pasa uno de tus asesores tus prospectos a lo largo del proceso de admisiones el punto número dos controla los números y el punto clave número tres asegúrate que tu equipo de admisiones tenga las habilidades para convertir esos prospectos en alumnos inscritos espero sinceramente que esta información haya sido utilidad para ti te garantizo y te aseguro que si empiezas a trabajar en ello estarás muy cerca de lograr vencer el reto que todas las instituciones educativas tienen hoy en día asegurar que te conozcan que te prefieran y sobre todo que te recomienden y para ello seguir el funnel con precisión será de gran ayuda muchísimas gracias Gilda de verdad un placer compartir con ustedes y espero que esta charla agregue valor a sus procesos de admisiones les deseo mucho éxito y más inscripciones eso esperamos Rafa incrementar las inscripciones en nuestras escuelas hemos tomado atenta nota de todas las recomendaciones que nos has dado así que antes de finalizar tu intervención una de las preguntas que nos hacen desde Colombia específicamente desde Bogotá el colegio superior americano Sandra Quintero coordinadora de tecnología nos pregunta muy interesante todo lo que hemos visto el día de hoy y todo lo que hemos aprendido pero tengo una pregunta ¿qué pasa si el funnel de conversión no funciona ¿qué se espera que debemos hacer? bien me encanta la idea los funnels no son fijos incluso puede haber funnels dentro de los funnels ¿cómo es esto? por ejemplo imagínate que en tu colegio deciden hoy vamos a hacer un open house ok perfecto entonces esa estrategia ya tiene un funnel a cuántas personas invitaste cuántas confirmaron cuántas asistieron ok ahí ya tienes un mini funnel donde es importante medir las tasas de conversión después de los que asistieron seguramente podremos también medir de esos cuántos se inscribieron hay escuelas que tienen procesos muy bien definidos por ejemplo llega el lead y lo primero que hacen es mandarles información ¿no? y te va a pasar ves en el facebook info precios y el asesor de admisiones quizás poco experimentado manda la info y manda los precios y entonces después de eso ¿qué es lo que pasa? tu siguiente etapa es cuántos reaccionaron esa información y de los que reaccionaron cuántos se inscribieron es decir tú puedes construir tu propio funnel de acuerdo al proceso de admisiones que lleves sin embargo yo recomiendo mucho usar este porque es el que trabajamos con muchos clientes y es uno que nos ha ayudado a incrementar las tasas de conversión y eso es lo que nosotros estamos buscando al aumentar las tasas de conversión vas a aumentar la cantidad de alumnos inscritos y si no valídalo con tus resultados en este último ejemplo que te di de inscritos a leads fueron un porcentaje de conversión del 35% prueba mide y entonces si toma la decisión de lo que mejor te genere resultados y entonces vamos a ver